Ay, esta gente se está volviendo locos y que no conocen a uno, a un favor de él, la gente fuerte, yo soy el quinquillero neto, dale pa' llamar nega. Yo estoy ready, cuando tú estés ready empezamos el duelo, esto es contigo, no gana con tu gemelo, pareces una novia tóxica muerta de celos, desde que al pedrito pica piedra se lo metí al pelo, entero, enterito, de espaldas y de ladito, tú ves poniéndote en cuatro que voy a hacerte el trenecito, maldito junkie de mierda, puto drogadito, lo mejor de tus temas es cuando canta el Fernandito. ¿Qué vas a decirme de mis dientes? Si tú tienes los dientes separados y amarillos fosforescentes, tienes la sentía más sucia que el mismo gente, pa' mí que te cepillas con la cobilla del retrete. Tu flow del 2017 es una basura, la gente quiere saranana, no literatura, si ves que te pone nervioso y te surfura, toma tu tranqui matín pa' mantener la compostura, rap por la cultura. Si la callejera, la que me sacó de España y me llenó la billetera, tú no me conoces, estás seguro fiera, pregunta por el jincho a tu primita quinceañera. Siempre hablo de robadera y droga en todas mis canciones, porque así es como se vive en los barrios calentones. Tú siempre hablando del gobierno, que si la república, pero no se vio manifestarte en la vía pública, hijo puta. Por lo menos haz algo solidario, ayuda a la familia necesitada de tu barrio. La mitad de todo lo que yo me busco es pa' mis sicarios, tú prefieres gastarte en prostituta, medio salario. Eres un doble moral, dime si no es verdad, que en el aeropuerto querías pegar a un menor de edad, drogadito. Las pastillas te están sentando muy mal, tienes problemas con la droga, no culpes a la ansiedad, acepta la realidad. Tú lo que estás resentido, porque habéis intentado bloquearme y no habéis podido. Ahora tengo más sonido, tienes que mamar, pa'l que sabes, oíste la mono, o sea, tu papá. Tu papá, abusador, dice que no me conoce, si vosotros lo que sois, cinchos maníacos. Y está lleno de odio, porque uno la está haciendo solo, sin apoyo. Viniendo de abajo, el verdadero rap callejero, el quinquillero neto, la gente fuerte. Este es el lobo toncitos, el pala que lo que tú dices, el sicario y un belmora. El parcero rojo capo, fríe el pupi mentao, arrocito en los botoncitos, tomar la volanta. Pa' que me vayan conociendo, si no me conocen, nada, nada, es lo que hay. Ay, ya tú chabelita, no es lo mismo llamar al diablo, que velo venir de frente, prendión candela. Pra, pra, es la señal.